Filmaciones, Guari, porque después del último torrente llega Tito Gutiérrez. Chiquitín González, la bienvenida, porque a lo suave, lo liviano y lo fácil de cantar, nos vamos en el torrente de Misano. Y a lo suave, lo liviano y lo fácil de cantar, aquí está, el hijo de mamá, hablamos de la figura de Efraín, Efraín Córdoba. Así mismo, huégalo, guitarra, guitarra, ay, ay, rubio. Huégalo. ¡Haya, Kiras! ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh, oiga! En el valle tonoce, está el jorón tonoceño En el valle tonoce, está el jorón tonoceño Hey, yo soy aquel campesino que vive allá en la montaña Donde la neblina empaña la vista por el camino Yo soy de donde el arido brinda su sombra apreciada Que con sus ramas colmadas de pajarillos cantores Que lucen miles de colores, alegrando mi jornada ¡Ajá! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ya te hablamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayá va! ¡Ya va! ¡Vamos! ¡Vente conmigo, morena! ¡Vente conmigo, morena! ¡Vente que venga la guerra! ¡Vente conmigo, morena! Allá cultivo la caña, arroz, maíz y pepino, empirado por el trino de los pájaros cantores. Vivo colmado de honores Porque soy un campesino ¡Ay, ay! ¡Ay, morena! ¡Date conmigo, morena! ¡Y a ti que venga la guerra! ¡Date conmigo, Cholita! ¡Y a ti que venga la guerra! ¡Au! 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 Yo soy don de la quebrada ¡Uh, eu! ¡Au! 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 unuz caballeros ¡Yo soy don de la quebrada Robiada por la natura Me ofrece su agua pura Directo de la cascada Donde cada madrugada Se oye a la paisana Que con su canto engalana Al campo con su belleza Porque en la naturaleza Es donde la vida esmana ¡Ajá! ¡Lláva, láva! ¡Lláva, láva! ¡Lláva, láva! ¡Gisela Cortés! ¡Lláva! ¡Dame el comando! ¡Lláva, láva! A ver, Chiquitín González, ya no, hermano. Mi amor es lo que yo siento por esa mujer bonita, cuando estoy muy lejos de ella siento que Dios me la quita. Mi amor es lo que yo siento por esa mujer bonita, cuando estoy muy lejos de ella siento que Dios me la quita. Música Yo sé repicar patrero con mi machete afilado, salir los párparos hinchados picadas de un avispero. Se derribar con esmero un palo grande de harino y salir lleno de limo a comerme un arroz frío. Esto es porque yo he vivido como vive un campesino. Música ¡Muchachos, les toca, les toca! ¡Au! 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 ¡Au Música Oiga, me está gustando esa morenita y ella gusta de mí Voy a hacerle una casita y para que me viva feliz Música Me está gustando esa morenita y ella gusta de mí Voy a hacerle una casita y para que me viva feliz Yo estoy de adentro en ese instante, ese suplime cantor Y al oro con su verdor se confunde con el monte Música Con la puerta en el desmonte se nota la claridad Al mono y su habilidad para cosechar la fruta Y se ve como disfruta de la vida en libertad Música Ajá, que bien, que bien Y ama muchachos, vamos Música Producciones Fuari Ajá Y ama, ama Música Música Y ama Yo sé lo que es caminar El hogar hasta la rodilla Dormir de noche en la orilla De un río sin poder cruzar Música Yo sé lo que es sorteñar Bajo el invierno un cobrino Y con mi sudor genuino Llevo el sustento a mi hogar Resignado a soportar La vida de un campesino Música ¡Muema! ¡Ja! ¡Situ Morano! ¡Situ Gutiérrez! Bueno, las mismas manchas son En sus tiempos de su niñez A ver si andamos a caballo en equipo, ¿eh? ¡Au! ¡Au! ¡Tú el tiempo, diga! ¡Tú el tiempo! ¡Oiga! ¡Gitarra! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué será la vida de Chintín, hombre? ¡Tú Gutiérrez! ¿Qué será la vida de Chintín? ¡Au! 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 Música ¡Aaah! 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 Uy, morena, se perdió el canajagua, este es Chico Tejada, pobre Chico Tejada, se le fue el canajagua. Uy, morena, dígaselo guitarra. Uy, morena, dígaselo guitarra. Uy, yo soy don de la Torcaza. Uy, morena, dígaselo guitarra. Yo soy don de la Torcaza, la titipúa y el trucho. En la mañana y te escucho muy cerquita de mi casa. La felicidad me abraza, escuchándola perdí en la vuelta de maíz. Y entonces alevo mi voz, le doy las gracias a Dios por hacerme tan feliz. ¡Qué bien, qué bien! ¡Lleva, uva! ¡Muchachos, muchachos! ¡Échale, échale, échale, échale! ¡Vame, comando, comando y comitiva! ¡Hueva, hueva! ¡Hueva, hueva! ¡Hueva, hueva! ¡Hueva, hueva! Oye, muchachita, oye, muchachita. Yo no soy de por aquí. Oye, muchachita, oye, muchachita. Si tú me dices que sí. ¡Hueva, hueva! ¡Hueva, hueva, hueva! ¡Hueva, hueva! ¡Hueva, hueva! En Dios mantengo la fe y le pido con bondad que me dé la voluntad para siempre trabajar y no me dé por cambiar mi campo por la ciudad. ¡Hueva, hueva, hueva! ¡Hueva, 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 hueva! Música Mucho José Quiroz, Héctor Castillo Sí, señor, tremendo, tremendo Torrente de Besano lo sabe Y al oliviano Torrente de Besano Torrente de Besano Torrente de Besano Torrente de Besano Gracias por ver el video.